Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es él! ¡El león! ¡Ay! ¿Dónde están los demás? ¡Oye! ¡No os vayáis! ¿Y quién va a jugar conmigo la pelota ahora? A ver, Pipa, será mejor que dejemos los sueldecitos para ver con ocasión. Te recuerdo que todavía tenemos muchas cosas en juego. Gabi, ¿pero no lo estás oyendo? Pues claro que lo oigo, Pipa. Me temo que el ruido ese que escuchamos es el que hace el dragón volando, como fumigando todo. ¡Ay! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Gabi, yo estoy muy cansada, ¿eh? Yo también. Sí. ¿Por qué no descansamos? ¿En aquel edificio de ahí? Pero si es un teatro. ¡Hala! ¿Teatro? ¿Mira cuánta gente? ¿Es de verdad? ¿Hola? ¡Hola! ¡Es de verdad! ¡Hemos salido del DVD! ¡Y estamos en el teatro! ¡Ay! ¡Qué guay! ¿Estamos presentables? ¿Qué guay? ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Mira qué butacas! ¡Hola! ¡Uy! ¡Mira cuántas fotos! ¡Sí, sí! ¡Y qué cortinas! ¡Uah! ¡Arriba la cortina! ¡No, no, no! Disculpad, ¿eh? Que esto no es una cortina, es un telón. ¡Arriba el telón! ¡Oh! ¡Agradecida y emocionada! Solamente puedo decir vosotros gracias por venir. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uh! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Sí, 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 sí. Oye, chicas. Sí. Y ya que tenemos por aquí los pelos del sapo marino, ¿qué os parece si comprobamos si son lo suficientemente puertes? ¡Uy! ¡Qué gran idea! ¡Claramente sí! Venga, pues voy a coger a alguien fuerte. ¡Uh! ¡Por aquí por el público! ¡Claro! ¿Me ayudas? ¡Pues sí! Venga, vamos, a ver. ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Ve por aquí! ¡Ay, gracias a mí! Me ha dado un placer, ¿eh? ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Cuánta gente ha venido! ¡A los de arriba! ¿Qué tal? ¡Y a los demás arriba! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Madre mía! ¡Cuánta gente! ¡Necesitamos a alguien muy fuerte! ¡Ay, que te pillo! ¡Vosotras son muy pequeñitos! ¡Sí! ¡Por allí! ¡El año que viene, de seguro! ¡Por allí! ¡¿Qué tal estáis?! ¡Buenos días! ¡A ver, a ver! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡¿Qué tal?! ¡Ay! ¡Este fuerte! ¿Qué te parece? ¡Es pequeño, ¿no? ¡Ya! ¡¿Cuál es el año que viene? ¿No? ¡¿Qué año?! ¡Sí, ¿qué año? ¡El año que viene! ¡¿Vale?! ¡A ver por aquí! ¡Uy! ¡Este se ve fuerte! ¡Hombre, sí! ¡Este se ve muy grandecito! ¡Este no se veía bien! ¡A ver por aquí! ¡A ver, tú cómo te llamas! ¡Nicolás! ¡Nicolás, sí! ¡Sí! ¡Bien, ¿no? ¡Sí! ¡Venga! ¡Un fuerte aplauso para Nicolás! ¡Nos tenemos! ¡Nicolás! 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 ¡Nada, ha tocado! ¡Nicolás! 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 ¡Nicolás tocó nilo y ella espita! ¡Esto es sencillo, vale! ¡Atiende! ¡El pelo, por favor! ¡El pelo! ¡Mira! ¡Nicolás! ¡Atiende! ¡Yo te atro! ¿Vale? ¿Vale? ¡Sí! ¡Y mira! ¡Fuerte o flojo! ¡Fuerte! ¡Un poquito! ¡Pero nada! ¡Esto! ¡Fuerte! 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 ¡Todo te atro! ¿Vale? Mira, ¿ves el técnico que hay ahí? ¿Lo ves? A, S E, S Vale, pues mira, tienes que ir todo el pasillo para el fondo Nicolás, todo para el fondo Y tienes que tirar fuerte, Nicolás Tú tiras fuerte, fuerte Y tienes que ir hasta el fondo del todo No te desvistes ¿Qué por qué? Si no Nicolás, todo fuerte Todo fuerte, fuerte, fuerte Nicolás, fuerte, fuerte ¡Qué te he dicho! 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 ¡Mirad quieto! A ver A ver, a ver, tranquilo, ¿eh? ¿Están bien? ¡Ay, pobre! Vamos a probar algo de este lado ahora, ¿vale? ¡No, no, no! ¿No? ¡Es que los Nicolás se meten por todos lados! Bueno, déjame ir, señor Venga, pues nada, vete que te regala un anuncio de DVD Manuel, dalo DVD ¡Un fuerte aplauso! ¡Parece, Macao! ¡De verdad! Bueno, claro, mira lo que funciona Sí, pues sí Osmara Hace mucho que no tenemos noticias de Alibaba ¿Por qué no le llamamos? Es verdad Podríamos llamarle Ay, pero para eso necesitaremos la ayuda de todos vosotros ¿Sí? Esperámosela Vale ¿Queréis que venga Alibaba? ¡Sí! Muy bien, pues levantaremos todos los brazos bien arriba Y repetiremos las tres palabras mágicas Alibaba ¡Ven pa'cá! ¿Sí? ¿Lo tenemos? A la de tres, ¿eh? Venga, los de Alibaba también, ¿eh? Una, dos y tres ¡Alibaba, ven pa'cá! ¡Alibaba! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? No funciona ¿Qué habéis hecho? Que ya sé lo que ha pasado, Capi ¿Ves a aquella señora de aquí? La de las gafas ¿Cuál? Esa de ir a la bufanda Bueno ¡Sí! Estaba distraída Y en vez de decir Alibaba, ven pa'cá Ha dicho Alibaba, ven pa'cá ¡Hombre, por favor! Y claro, Alibaba se ha despistado Pero bueno, no te preocupes Que te vamos a dar otra oportunidad, ¿vale? Venga A la de tres Una, dos y tres ¡Alibaba, ven pa'cá! ¡A la de tres ¡Alibaba! Mi amigo Alibaba No tiene nada más Y un pelo y el guillote Habla fuerte y no está Más calmo, 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 una tumba y cristal Mi amigo Alibaba Viene de alguna duda De los mares de China, con la orquita festal La misma de los tíos, niñas de su bola ¡Échame a temblar! ¡Échame a temblar! Los cuarenta años son Alibaba Están hoy en la ciudad ¡Échame a temblar! ¡Échame a temblar! Los cuarenta años son Alibaba Están controlándome ya No me vas a dejar Abierta nunca más Al dormir la ventana porque te denombran Al romper los sueños en los silencios ¡Échame a temblar! ¡Échame a temblar! Los cuarenta años son Alibaba Entraron hoy en la ciudad ¡Échame a temblar! ¡Échame a temblar! Los cuarenta años son Alibaba Están controlándome ya ¡Échame a temblar! ¡Échame a temblar! ¡Échame a temblar! Los cuarenta años son Alibaba Están controlándome ya ¡Échame a temblar! ¡Échame a temblar! Los cuarenta años son Alibaba Están controlándome ya ¡Échame a temblar! ¡Échame a temblar! ¡Échame a temblar!